La masonería es una sociedad secreta que levanta grandes suspicacias, muchas veces absolutamente ridículas y exageradas. Sin embargo, como toda organización humana no está libre de pecado y de personas que, habiendo pasado mucho tiempo dentro de ella, terminaron por llegar a la conclusión de que alberga enormes problemáticas, llevándolos a romper su juramento de silencio y a contar al mundo qué ocurre dentro de las logias. Hoy os traigo uno de estos testimonios, el cual responde a las siguientes preguntas. ¿Cómo opera la masonería? ¿Realmente interfiere en la política? Y de ser así, ¿cuáles son sus objetivos? Sin más, vamos al lío. Maurice Quelle fue un brillante médico y cirujano francés especializado en salud reproductiva. Él se define a sí mismo como ateo, laico, feminista, pro-aborto, anticlerical y defensor de la libertad sexual en el momento en el que fue tentado para entrar en la masonería alrededor de 1970, cuando el por entonces gran maestre del Gran Oriente de Francia, con quien tenía amistad, le propuso entrar. El Gran Oriente es una rama de la masonería más liberal que la masonería tradicional, que no requiere de sus miembros la creencia en Dios y se define como humanista. Pero no te dejes engañar, a pesar de ello, el Gran Oriente de Francia tiene un enorme peso y se estima que es una de las obediencias de Francia con mayor número de miembros. Volviendo con nuestra historia, Maurice se sintió atraído por los ideales de la fraternidad y por la promesa de obtener un, y cito, conocimiento primordial. Una especie de filosofía arcana superior a cualquier otra, cuyo origen se remontaría a la prehistoria. Si no estás familiarizado con el ocultismo o esoterismo, es probable que esto te choque muchísimo. Sin embargo, para aquellos que lo estéis, habréis oído cosas parecidas en numerosísimas ocasiones. Aunque él no lo sabía entonces, pero descubriría después, tras comunicarle a su amigo su interés por entrar, antes de que la masonería siquiera considerara su candidatura, recibió la visita de tres hombres por separado que, sin hacérselo saber a Maurice, eran masones y querían cerciorarse de sus ideas y de cómo conducía su vida. Todo con el fin de saber si era apto para ser admitido. Maurice debió causarles una buena impresión, pues al poco tiempo, se le comunicó que sería iniciado, en la logia, la perfecta unión. Y así, en 1970, llegó el día de su iniciación, pero todavía quedaba una última prueba para ser efectiva. El primer grado masónico consiste en una ceremonia larga y dramática, un psicodrama, como lo llaman en el mundillo. Pero el punto más importante, y el que determina si el candidato es apto para pasar por ella y por tanto ser iniciado, es un escrito que debe realizar en el que expone sus ideales llamado testamento filosófico, que se realiza en una sala repleta de iconografía ocultista. Si este escrito no satisface a los masones cabezas de la logia, el candidato es despedido en el acto. Pero los ideales de Maurice resultaron ser atractivos para los masones y fue aceptado e iniciado en el primer grado, y los primeros compases de su vida masónica arrojan mucha luz acerca de cómo es el funcionamiento interno de las logias, por lo menos en las del gran oriente francés de aquella época. Maurice narra cómo se llevaban a cabo las reuniones obtenidas en jerga masónica de los grados más bajos, que son las más frecuentes. Los hermanos masones de grado segundo en adelante realizaban lo que se llaman planchas, que en lengua del común de los mortales, es básicamente una redacción en la que se expone un tema de interés, normalmente que gira en torno a la naturaleza humana, cuestiones sociales o filosóficas, y son leídas en voz alta y presentadas al resto de la logia. Maurice, siendo de grado primero, todavía no podía presentar sus propias planchas y debía limitarse a escuchar, pero no pasó mucho tiempo hasta que se le pidió que confeccionara la soya propia, la cual fue recibida con un gran entusiasmo y se le concedió el segundo grado en 1971. Fue en esta época que Maurice recibió un trato de favor a todas luces ilegal por parte de un hermano de su logia, que resultó ser el juez del tribunal que llevaba su causa de divorcio. Ambos se reunían en secreto, estudiaban el caso, el juez le daba consejos y le prometió su favor en el juicio, cosa que cumplió. Como compañero mason, Maurice arrasó con sus planchas, que causaron un gran furor en la logia. De entre ellas, destaca una en la que atacaba el creacionismo y ensalzaba la teoría de la evolución. A causa de la buena impresión que causó, se le concedió el tercer grado, el de maestro mason, en cuestión de pocos meses, algo que no es habitual. Como maestro mason, Maurice era ahora un hermano de pleno derecho. Podía visitar cualquier logia del país y convertirse en el venerable maestro, el cabeza de logia. Pero en sus propias palabras, en el futuro descubriría que aquello de ser de pleno derecho, no era del todo verdad. Y aquí vamos a detenernos un momento para asimilar cómo hace este tipo de masonería para designar a aquellos miembros que son dignos de avanzar al siguiente grado. Creo que resulta simple y evidente, desde el primer momento, ya desde antes incluso de acceder al primer grado, las ideas e ideales del candidato son escrutados a lo largo de todo el proceso, con el fin claro de juzgar si encajará en la hermandad y si es merecedor de avanzar en la escala. A todas luces, es un sistema diseñado para filtrar a aquellos que muestran un ideario afín a la logia, o incluso de la masonería en su conjunto, de los que no. Pero, ¿para qué? Pronto lo descubriremos. Ahora, toca hablar de política. En 1971, Maurice había comenzado a militar en el Partido Socialista francés, y más pronto que tarde descubriría la influencia de la masonería en la política. En 1974, Valéry Giscard d'Estaing fue elegido presidente de la República de Francia con Jacques Chirac, líder del partido de la derecha, como primer ministro. Simone Bale ocupó el puesto de ministra de Sanidad. Según cuenta Maurice, estas personas estaban rodeadas de consejeros que eran masones e influenciaron sus decisiones, entre ellos Jean-Pierre Proto, entonces gran maestre del gran oriente de Francia, y Pierre Simon como consejero personal de Simone Bale. Pierre Simon, presidente de la entidad Planificación Familiar, una organización que promovía y sigue promoviendo a día de hoy el aborto, entre otras cuestiones, era a su vez el gran maestre de la gran logia de Francia. Pierre Simon, unos años después, causaría una enorme controversia al publicar su autobiografía, en la que exponía sus ideas respecto a la vida humana, ya que sugería separarla de la idea de divinidad, y abogaba por un control casi absoluto por parte del Estado sobre los nacimientos, rozando la eugenesia. Sobre todo esto, Maurice dice en su autobiografía, y cito, los políticos estaban bien rodeados por los que llamábamos nuestros hermanos tres puntos, y el proyecto de ley sobre el aborto se elaboró con rapidez. Lo demás añade, y vuelvo a citar, que los diputados y senadores masones de derechas y de izquierdas votaron como un solo hombre, gracias a lo cual la conocida como ley Bale, la ley del aborto, quedó ratificada. Y ni corto ni perezoso, asegura que dicha ley se había preparado en las logias. Consideremos esto. Maurice relata que uno de los objetivos de la masonería era conseguir que se aprobara la ley del aborto, conocida como ley Bale, la cual por cierto, asegura que fue hecha dentro de las logias. Pero, ¿por qué persigue estos objetivos la masonería, al menos en la Francia de los 70 y 80? No voy a desviarme excesivamente con esto, debido a que es un asunto muy extenso, y merece un vídeo entero que haré en un futuro. Por el momento podemos resumirlo en que, históricamente, la masonería, la mayor parte de ella al menos, ha buscado la emancipación y el progreso de la especie humana, y uno de sus grandes obstáculos ha sido precisamente la moral tradicional proveniente de la religión. Te dejo por aquí un vídeo anterior que, si bien no trata directamente del tema, sí te dará una idea de por dónde van los tiros. Volviendo con la vida masónica de nuestro protagonista Maurice, su carrera masónica, sin saber el muy bien por qué, se estancaría y no volvería a medrar en los grados, hasta después de bastantes años. Entretanto, se produjo una corruptela de la que Maurice participó y que, a la larga, se convertiría en su infierno particular. Entre los años 1977 y 1978, Jean, un mason muy bien conectado y un tremendo megalómano en palabras del propio Maurice, le propuso abandonar su carrera de cirujano y trabajar para él en el sector público, en la caja de la seguridad social, donde le prometió un futuro brillante. El concurso público destinado a designar al candidato para aquella plaza estaba bajo la supervisión de otro hermano mason y, para sorpresa de nadie, Maurice la obtuvo. Poco sabía él entonces que fiarse de este hombre resultaría en el mayor error de su vida. Normalmente, se dice que en masonería uno es mason de pleno derecho al alcanzar el tercer grado, el de maestro mason. Sin embargo, Maurice tuvo un choque con la realidad cuando descubrió que no conocía a todos los masones de la ciudad, ya que sus compañeros habían estado previniendo que accediera a todos los círculos de contactos. Esto puede deberse a tramas humanas, pero incluso en una visita al gran oriente de Francia, tras pedir una información sobre un mason en el archivo nacional, ésta le fue denegada debido a que solo era maestro mason, algo que le pilló por sorpresa. Durante muchos años, Maurice permaneció confinado en el tercer grado. Él mismo explica que esto le extrañaba mucho, pues había avanzado rápidamente por los tres primeros, y no fue hasta 1982 que se le ofreció avanzar al cuarto a través del rito escocés antiguo y aceptado. Si bien los tres primeros grados son comunes a todos los masones, los grados superiores pueden ser accedidos a través de varias formas de iniciación, siendo el rito escocés, con mucha diferencia, el más popular y también rodeado de controversia, algo a lo que le dedicaré un vídeo en el futuro. En palabras del propio Maurice, la mayoría de masones jamás avanzan más allá del tercer grado y, al menos en su época, muchos de ellos incluso desconocían la existencia de grados superiores, a pesar de que nunca fueron un secreto. Como descubriría después, el motivo por el cual estuvieron tanto tiempo sin invitarle a avanzar más en los grados, se debió a que, como feminista, tuvo la osadía de proponer en una reunión que las mujeres pertenecientes a logias femeninas y mixtas pudieran visitar las logias masculinas, algo que no sentó nada bien. Tras recibir el cuarto grado del rito escocés, Maurice avanzó rápidamente hasta el decimoctavo grado de los 33 que lo constituyen, el de príncipe soberano Rosa Cruz. Tras obtenerlo, aunque no podemos saber a ciencia cierta si este fue un factor que influyó o se debió más a una cuestión de red de contactos, un hermano masón le introdujo en la logia fraternal de los altos funcionarios de París, a condición de que se afiliaran el sindicato fuerza obrera, ya que la mayoría de los dirigentes de la seguridad social eran en aquel momento miembros de dicho sindicato y a la vez de la masonería, lo que según Moguis les daba muchas prebendas. En esta logia de los altos funcionarios se reunían masones de distintas logias y, lo que más chocó a Moguis, de distintas obediencias. Masones del gran oriente, de la gran logia de Francia, de derecho humano y hasta de la gran logia de Inglaterra. Y que esta última tuviera representantes resulta muy llamativo, pues considera todas las demás como irregulares. En aquellas reuniones no había rituales y, a diferencia de las logias convencionales, no se guardaba absoluto silencio cuando un hermano tenía la palabra. En definitiva, todas las formalidades típicas masónicas salían por la ventana. Pero lo más llamativo e impresionante de todo, es que de acuerdo a su testimonio, allí se encontraban funcionarios de toda clase de administraciones, prefectos y jefes de gabinetes de ministros que intercambiaban informaciones y servicios y decidían el ascenso de funcionarios. Además, el presidente de la logia era igualmente el de la fraternal de los parlamentarios, en la que se integraban numerosos socialistas, pero también un centenar de diputados y senadores del partido de la derecha. Esto, por supuesto, resulta extremadamente revelador, pues Moguís afirma que, en los altos niveles, esa supuesta división entre obediencias masónicas desaparece o, por lo menos, en aquellos tiempos a estos masones les importaba un pledo. Claramente, utilizaban la masonería como una forma de llegar a acuerdos y organizar las instituciones francesas en secreto. A partir de este punto, la vida masónica de Moguís va a cuesta abajo y su testimonio sobre el funcionamiento de la fraternidad pierde importancia en su autobiografía. Baste con decir que Jean, su hermano masón que le ofreció un cambio laboral más que cuestionable y renunciar a su brillante carrera de cirujano, se le volvió en contra. Por motivos que Moguís jamás llegó a conocer, Jean hizo de su vida un infierno durante varios años. Todo culminó con Moguís convirtiéndose al cristianismo y siendo arrinconado por sus hermanos masones, incluso llegando a recibir una amenaza de muerte por oponerse a Jean. Afortunadamente, ésta jamás llegó a materializarse y Moguís sencillamente decidió jubilarse antes de tiempo y vivir sus últimos días como cristiano hasta su fallecimiento en 2021 a los 88 años. Si quieres saber más de la vida y el testimonio de Moguís, te recomiendo encarecidamente que pongas tus zarpas sobre su libro, ya que este vídeo es solo un resumen que cubre los aspectos más importantes, pero en él hallarás detalles muy interesantes. Si el vídeo te ha gustado dale a like, comparte, comenta y suscríbete si quieres más contenido como éste. Muchas gracias por ver este vídeo y sin nada más que añadir, me despido por hoy. Hasta la próxima.